La Cumbre de las Américas En su discurso disparó temprano. Veamos el disparo de Néstor Kirchner. Desde aquellas habrán de responder a recetas únicas, con pretensión universales, válidas para todo tiempo, todo país, todo lugar. Esa uniformidad que pretendía lo que bien llamarse el concienso de Washington, hoy existe evidencia empírica respecto del fracaso de esas teorías. Nuestro continente en general, y nuestro país en particular, es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Por supuesto, la crítica a ese modelo no implica ni desconocer ni negar la responsabilidad local, la responsabilidad de las dirigencias argentinas. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas, contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Gracias.